Hola, me llamo Pepi y soy de Gran Canaria. He venido a Múnich con mis alumnos. Hoy tenemos el día libre y vamos a pasear por la ciudad. Me acompañan Alejandro y María, ¡vamos! Estamos en el Distrito del Arte de Múnich. Acá hay muchos museos famosos como el Museo Brandhorst. Parece Gran Canaria. ¿Pero qué es esto? Parece una salchicha. ¿Me haces una foto? Rojo como mi pullover. ¡Lindísimo! ¡Todos rosas! ¡Miren qué vista tan linda! ¡Y esa es la Pinacoteca de Arte Moderno! ¡Allá vamos! Estamos en la Pinacoteca de Arte Moderno, la nueva colección. He oído que es el museo de diseño mayor y más antiguo del mundo, por eso lo vamos a visitar ahora. ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, qué es esto! Creo que es una aspiradora. ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, qué es esto! Es genial sentarse en un tronco. Y ahora vamos en tranvía al centro de la ciudad. Por fin tengo en mis manos un auténtico pretzel. Uno, dos, tres. Y ahora vamos a la Bavaria Filmstadt, donde se rodaron muchos filmes. Ahora estamos en la Bavaria Filmstadt. Hollywood y Munich. Es un sueño. Uno, dos, tres. Acción. Ah, este es el del submarino, la famosa película. Vamos a visitar los decorados. ¡Uh, fantasmal! Increíble. ¡Ah! Acá le entra uno claustrofobia. Uf, menos mal que salimos. Bueno, tengo hambre. Yo también. Así que vamos a la Agustina Kela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Solid! ¡Solid! ¡Prost! Para mí, knoedel, por favor. Ha sido un día maravilloso en Munich. Y no hay nada mejor que una buena cerveza fría y comida bávara típica. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias.